La Fiscalía judicializó a una abuela como presunta responsable de actos sexuales con su nieta de 5 años en Tuluá. Durante las entrevistas, la menor desmintió que la manipulación sexual la realizara un tío y señaló a su abuela, quien cuidaba a la menor, pues la abuela inculpó al tío de la menor para evitar que las sospechas recayeran sobre ella. Solo que la mujer no contó que, durante las entrevistas por parte de un equipo de psicólogos, la menor todo el tiempo se refirió a ella. Los hechos ocurrieron durante los primeros días de enero del 2014 en una residencia del barrio El Palmar del municipio de Tuluá, cuando los padres dejaban a la menor, que tenía 5 años, bajo el cuidado de la abuela paterna. A lo largo de esos meses, según la investigación, la mujer al parecer tocaba y manipulaba sexualmente a la niña. La madre de la menor, al percatarse de condiciones extrañas en su cuerpo, decidió acudir al ICBF. Durante las entrevistas a la víctima por parte de un equipo de psicólogos, la menor desmintió a la abuela, quien había acusado al tío, y refirió que era ella quien la manipulaba sexualmente cuando se quedaba con ella y especialmente en las noches. La mujer fue capturada, el togado avaló la imputación de cargos de la Fiscalía de Tuluá y la mujer no aceptó los cargos.